El amor no quiere, el amor no quiere por ti, cariño santo En el amor nunca se ve No voy a dejar de mirar, no quiero con ti, a ti te no soy igual a dos Mi corazón se queda a ti, no te procede a mirar El amor no quiere, el amor no quiere, el amor no quiere El amor no quiere, el amor no quiere, el amor no quiere Así, y así me quedo ¿Para qué quiero regresar? Ay, ay, ay Si no tengo amor de ser Queriendo de ti, mi cielo Mi corazón de querer a ti no te vas a olvidar ¡Eso vale! El amor que yo te pedí es tu amor en tu lugar Sigue, compañero, con algo que dice A ver, cámbale con el dedito de esto allá, por favor Agárrela Y es la última, ya Es como algo que grabamos dice Que mi amor te va a perder ¡Ay! A ver, cámbale con el dedito de esto allá, por favor Eres mi amor, para que de mí te cuelguen Soy lancherito y hasta suerte 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 Soy lancherito y hasta suerte